Bueno Rami, para Impacto Deportivo y La Vida Deportiva, comentamos un poquito hoy, me imagino para la dirigencia viene muy bien estos 20.000 pesos para hacerle frente a los gastos del club. Sí, por supuesto, no solamente para la dirigencia, sino para todas las familias del club. La verdad que sabemos que este año se avanzó mucho en todo lo que es la infraestructura del club. Y bueno, estos 20.000 pesos del municipio, la verdad que nos ayudan mucho para seguir creciendo. Y bueno, poco a poco... ...para poder... Gran campaña, vienen haciendo perdón con los Andes 0-5, pero han levantado caso con un partido menos, están segundos ahí muy cerca de los Andes. Este es un torneo duro, la ve un torneo... Pero... ...sabla, porque sabemos que estamos en segundo, pero... ...todavía quedan más fechas, así que queremos ir partido a partido. Ahora estamos pensando en Villa Vista. Y bueno, lo importante es traer los tres puntos para ser prendidos ahí arriba. Han encontrado una idea de juego, recién me lo decía fuera del micrófono, le está inculcando un buen proyecto de juego Beto Bordolini. Sí, la verdad que el Beto no cambia lo que ha hecho, la verdad que... ...ha tenido otro cambio de juego, la verdad que ya no es mucho pelotazo, ya... ...y bueno, se puede ver reflejado en los partidos, muchas veces en tal día, a veces no se puede jugar por abajo, pero... ...es jugar al fútbol, pero a veces sale, a veces no, pero la idea es y no perderla en todo el campeonato. Difícil cancha, se viene, un equipo duro que se hace fuerte. Bastante duro... ...y no queremos desviarnos por nada. Pero bueno, ojalá que... Muchas gracias, amigo, como siempre. No, por nada.